Llega el momento, caen las murallas, va a comenzar a la única justa de las batallas No para golpes, no existe miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelve hasta el ruedo Tilda de show, gente, 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 a trabajar por todo y te acompaña a la suerte Sabe la amiga, salga de agua, porque esto es África Sabe la amiga, salga de agua, porque esto es África ¡Viva la religions! ¡Ah! Te vas solo, véate aquí para brillar lo que no es todo ¡Gracias!